Vamos a bailar Esta rica cumbia a orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta rica cumbia a orilla del mar Al sombre esta cumbia que es tan sabrosa para bailar Muevan la cintura, arrastren los pies Vámonos a la fiesta A bailar con el conjunto de los hermanos de Chile Yo quiero bailar con mi nena Quiero terminar con mi pena Yo quiero bailar con mi nena Quiero terminar con mi pena Suave mami, suave Vamos a bailar, vamos a gozar Muevan la cintura, llevando el compás Vamos a bailar, vamos a gozar Muevan la cintura, llevando el compás Yo quiero bailar con mi nena Quiero terminar con mi pena Yo quiero bailar con mi nena Quiero terminar con mi pena Muevan la cintura, llevando el compás Toca, 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 venito, así Vamos a bailar, vamos a gozar Muevan la cintura, llevando el compás Vamos a bailar, vamos a gozar Muevan la cintura, llevando el compás Vamos a bailar, vamos a gozar Andra cintura, una cintura, esta cintura